Hola hola a todos amigas y amigos de youtube, les traigo la triste historia de cómo fue el rescate de Yulen en Málaga España para Dumis esta es una cronología día a día de qué pasó durante estos intensos 13 días desde la caída del niño Yulen en un pozo en Totalán, Málaga España el 13 de enero domingo 2 de la tarde los padres de Yulen avisan de la caída de un menor de 2 años de edad por una perforación de 25 centímetros de diámetro y se presumía que tenía más de 100 metros de profundidad y que estaba en la localidad de Totalán donde la familia pasaba un domingo de descanso el 14 de enero lunes se encuentran una bolsa de dulces de Yulen ya el equipo de rescate e intervención con una minicámara llegan hasta una profundidad de 73 metros y encuentran este hallazgo donde se presume que ha caído el niño Yulen 15 de enero martes 7 de la mañana comienzan a abrir un túnel lateral esta es una imagen a escala de una persona y de la profundidad que tiene más de 100 efectivos de equipos de rescate entre bomberos de Málaga, Guardia Civil, Equipos de Rescate e Intervención de Montaña grupos de especialidades subacuáticas, policía local, policía nacional, empresas públicas de emergencias sanitarias y la población de Totalán que se volcó con alimentos y viandas a ayudar al rescate de este pequeño niño el 16 de enero miércoles muy de madrugada a las 12 y 15 de la madrugada se excavan dos túneles para rescatar a Yulen uno en paralelo y otro en horizontal entonces empiezan a trabajar sobre un túnel en paralelo para tratar de llegar a los 73 metros y otro en horizontal 16 de enero miércoles 9 de la mañana localizan el pelo de Yulen en el pozo donde cayó la Guardia Civil realiza una prueba de ADN que confirma que es el niño y certifican que el menor está en el agujero 17 de enero jueves 8 de la mañana la inestabilidad del terreno y el riesgo de corrimiento de tierra ha obligado a cambiar los planes de rescate queda aplazada la opción de excavar un túnel horizontal como se había previsto inicialmente y mejor se va a hacer un pozo en paralelo vertical 17 de enero jueves 8 de la noche el dispositivo de rescate tiene que reducir la ladera en 30 metros antes de comenzar la abertura de los dos túneles verticales de los que ya llevan 18 metros de profundidad 18 de enero viernes 9 de la mañana la tuneladora que va a comenzar a realizar un túnel vertical en paralelo al agujero donde ya cayó Yulen ya está trabajando 18 de enero viernes 2 de la tarde la localización de una capa de pizarra a 20 metros frena en avance de los trabajos y ahora el objetivo es alcanzar los 25 metros de profundidad 18 de enero viernes 7 y media de la noche faltan 3 metros para finalizar la plataforma desde la que se trabajará todo se centra en un único túnel vertical que se tardará unas 15 horas en perforar siempre y cuando no se hallen capas de piedra que puedan ralentizar los trabajos 19 de enero sábado 21 horas o 9 de la noche los trabajos avanzan a buen ritmo 3 metros por hora pero sobre las 10 de la noche surge un problema una gran roca de cuartos ralentiza todo a menos de 20 metros 20 de enero domingo 21 horas 9 de la noche se supera la dura capa de cuarcita y se trabaja a más o menos unos 33 metros de profundidad más de la mitad de lo que se necesita para que los mirenos asturianos bajen y empiecen a excavar el túnel horizontal 21 de enero lunes 8 y media de la mañana sobre las 8 y media de la noche la perforación del túnel vertical de 60 metros ha concluido a partir de ahora comienzan los trabajos de entubado y relleno para garantizar la seguridad de los mineros que van a bajar para acabar a mano la galería horizontal estos 60 metros hay que sumarle los 18 que ya habían excavado 22 de enero martes 12 y media del mediodía durante toda esta noche se ha continuado con las labores de encamisado en túnel vertical se espera terminar al mediodía los tubos que iban a proteger las paredes del túnel vertical lo han logrado sobrepasar los 42 metros de profundidad por la dureza del terreno miércoles 23 de enero 8 y media de la mañana el operativo rescate de Yulen cumple 10 días de trabajo sin descanso 24 horas día y noche y sin dejar de afrontar los obstáculos que casi cada jornada van surgiendo en el entorno al pozo de Totala Málaga donde cayó el pequeño 24 de enero jueves 7 de la mañana el proceso entubado los 60 metros de túnel vertical concluye finalmente hasta esta madrugada ahora se procede a añadir los 12 metros de tubo sobre la boca del túnel 25 de enero viernes 10 y cuarto de la mañana ya está preparada la jaula que servirá para bajar a los mineros hasta el fondo para que cabe en la galería horizontal la cápsula ha sido ideada por un bombero malagueño es una cápsula metálica en la cual caben dos mineros 25 de enero viernes 10 y cuarto de la mañana el equipo de salvamento minero ha acabado ya un metro y medio de la galería horizontal que comunica con el pozo al que se cayó el pequeño Yulen han necesitado tres micro voladuras controladas por la dureza de la roca 25 de enero viernes sobre las 9 de la noche se anuncia que los mineros han excavado 3,35 metros de túnel pero debido a una nueva beta de cuarcita de especial dureza ha sido necesario realizar una cuarta mini detonación 26 de enero sábado media noche los mineros realizan perforaciones de unos 25 centímetros para poder introducir una cámara la intención es localizar el cuerpo para poder proceder con la excavación con total seguridad 26 de enero sábado 1 y 25 de la madrugada es encontrado el cuerpo sin vida del pequeño Yulen Rosselló en toda España y a nivel mundial hay desolación aquí se pueden apreciar la magnitud de los trabajos donde se ubica el pozo en Totalán Málaga y fue hallado sin vida el cuerpo del pequeño Yulen de tan solo dos años de edad aquí se puede apreciar unos dibujos enviados por diferentes niños de España a la familia de Yulen en donde se aprecia el detalle de su hermano mayor que murió hace dos años cuando tan solo contaba con tres años de edad de una afección cardíaca la tragedia ronda a la familia Rosselló en Totalán Málaga España Yulen que Dios te tenga en tu reino y que en paz descanse chao 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 chao